Nuestra serie, Khabidan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talaz mató a Gulsum y está enojado con Talaz, cae en manos de Talaz sin darse cuenta. Porque Talaz no hizo nada por Gulsum, Gulsum fue asesinado por sus propios enemigos. Gulsum escondió la tarjeta SD en la que contó todo en el collar que le regaló a Reyhan, pero no tuvo la oportunidad de escribirlo en la carta. Khabidan, pensando que ha llegado el fin, sigue buscando por toda la casa. Sin embargo, no puede encontrarla y comienza a ser preparativos para escapar porque alguien puede obtener esa tarjeta SD en cualquier momento y Khabidan terminará en prisión de por vida. Aunque el problema de la tarjeta SD mantiene ocupado a Khabidan por ahora, desafortunadamente Reyhan no podrá encontrar esta tarjeta SD escondida en su collar. Aunque el embarazo de Reyhan va bien. Su vida no va bien porque responsabiliza a Emir por la muerte de Gulsum y no puede deshacerse de este pensamiento. Reyhan, quien acusa a Emir de ocultar todo, no puede ver los eventos desde los ojos de Emir porque Gulsum sacrificó su vida por Reyhan saltando frente a las balas. Desafortunadamente, la relación entre Emir y Reyhan no se resolverá hasta dentro de mucho tiempo antes de que Emir demuestre que quienes mataron a Gulsum eran sus enemigos. Mientras Emir continúa su investigación sobre el tema de Gulsum, se da cuenta de que el trabajo termina con Talas, porque se depositó una gran cantidad de dinero en Talas y, por supuesto, el mismo dinero se depositó en Gulsum. Emir persigue este dinero y responsabiliza de todo a Yemre, que escapó del hospital psiquiátrico. Yemre, por su parte, se ha olvidado de Emir y su única preocupación es vengarse de Khabidan por la muerte de su madre. Emir finalmente encuentra el rastro de Talas. Entonces, ¿qué tipo de información obtendrá del Emir Talas sobre la cuestión de Gulsum? Se dará cuenta Emir de que Talas y Yemre están colaborando. Emir escuchará a Yemre al menos una vez. Por otro lado, a la sombra de las muertes y los gritos de Masal, el matrimonio de Kemal y Narin está a punto de terminar. Oya, que piensa que protegió a su hermano y a su sobrino del mal de Narin, comienza a arrepentirse de lo sucedido porque Masal está muy apegado a Narin y Kemal ama a Narin como loco. Narin ya ni siquiera puede disfrutar del trabajo que ama y siente que ha perdido el propósito de su vida. Dejó de arder por Kemal Narin y empezó a arder por su hija Masal, que quedó muy afectada por lo sucedido. Kemal le pedirá apoyo a Narin con respecto a Masal. En nuestra serie, Khabidan vuelve a verse acorralado. Gulsum, que piensa que Talas mató a Gulsum y está enojado con Talas, cae en manos de Talas sin darse cuenta. Porque Talas no hizo nada por Gulsum, Gulsum fue asesinado por sus propios enemigos. Gulsum escondió la tarjeta SD en la que contó todo en el collar que le regaló a Reyhan, pero no tuvo la oportunidad de escribirlo en la carta. Khabidan, pensando que ha llegado el fin, sigue buscando por toda la casa. Sin embargo, no puede encontrarla y comienza a ser preparativos para escapar porque alguien puede obtener esa tarjeta SD en cualquier momento y Khabidan terminará en prisión de por vida. Aunque el problema de la tarjeta SD mantiene ocupado a Khabidan por ahora, desafortunadamente Reyhan no podrá encontrar esta tarjeta SD escondida en su collar. Aunque el embarazo de Reyhan va bien. Su vida no va bien porque responsabiliza a Emir por la muerte de Gulsum y no puede deshacerse de este pensamiento. Reyhan, quien acusa a Emir de ocultar todo, no puede ver los eventos desde los ojos de Emir porque Gulsum sacrificó su vida por Reyhan saltando frente a las balas. Desafortunadamente, la relación entre Emir y Reyhan no se resolverá hasta dentro de mucho tiempo antes de que Emir demuestre que quienes mataron a Gulsum eran sus enemigos. Mientras Emir continúa su investigación sobre el tema de Gulsum, se da cuenta de que el trabajo termina con Talas, porque se depositó una gran cantidad de dinero en Talas y, por supuesto, el mismo dinero se depositó en Gulsum. Emir persigue este dinero y responsabiliza de todo a Yemre, que escapó del hospital psiquiátrico. Yemre, por su parte, se ha olvidado de Emir y su única preocupación es vengarse de Khabidán por la muerte de su madre. Emir finalmente encuentra el rastro de Talas. Entonces, ¿qué tipo de información obtendrá del Emir Talas sobre la cuestión de Gulsum? Se dará cuenta Emir de que Talas y Yemre están colaborando. Emir escuchará a Yemre al menos una vez. Por otro lado, a la sombra de las muertes y los gritos de Masal, el matrimonio de Kemal y Narin está a punto de terminar. Oya, que piensa que protegió a su hermano y a su sobrino del mal de Narin, comienza a arrepentirse de lo sucedido porque Masal está muy apegado a Narin y Kemal ama a Narin como loco. Narin ya ni siquiera puede disfrutar del trabajo que ama y siente que ha perdido el propósito de su vida. Dejó de arder por Kemal Narin y empezó a arder por su hija Masal, que quedó muy afectada por lo sucedido. Kemal le pedirá apoyo a Narin con respecto a Masal. Reyhan le pide una explicación a Emir. Emir le cuenta a Reyhan todo lo que sabe, desde el topo desaparecido de Gulsum hasta su conexión con Talas. Reyhan se confunde aún más cuando escucha los hechos. Aunque Reyhan entiende todo, no puede entender que Gulsum salte delante de la bala. Reyhan, por otro lado, responsabiliza a Emir de la muerte de Gulsum porque le ocultó los hechos. Khabidan encuentra la carta debajo de la cama de Hikmet Tarjan. En la carta Khabidan se entera de que Gulsum grabó un vídeo y explicó todo en ese vídeo y se preocupa mucho. Khabidan, que empezó a buscar la tarjeta SD que Gulsum había escondido en la enorme mansión, no pudo encontrarla a pesar de que buscó por todas partes. Porque la tarjeta SD está en Reyhan, es decir, en el collar que lleva alrededor del cuello. Cuando Gulsum escribe K donde escondí la tarjeta SD, Khabidan comienza a revisar todos los libros y cajas. Narin, por otra parte, no puede entender por qué Kemal está tan interesado en el divorcio. Narin, quien ayer dijo que quería el divorcio, se encuentra hoy en los pasillos del tribunal. El juez crea dificultades en el divorcio consensual. Reyhan rompe a llorar con la noticia de la muerte de Gulsum. Aunque Emir intenta calmar a Reyhan, Reyhan se desmaya. Khabidan, que le pidió a Talas que eliminara a Yemre, tuvo suerte y sus viejos enemigos, que habían estado custodiando la puerta de Gulsum durante días, dispararon a Gulsum. Emir primero neutralizó a los hombres y luego llevó a Gulsum, gravemente herido, al hospital. Las intervenciones realizadas en Gulsum no funcionaron y Gulsum no pudo seguir con vida. Gulsum está muerta, pero dejó muchos signos de interrogación y dolor. Aunque Reyhan supo por boca de Gulsum en el último momento que Gulsum no era su verdadera hermana, su corazón no se enfrió. Reyhan amaba a Gulsum como a una hermana y lo que le pasó es tan triste como si le hubiera pasado a su hermana. Emir, por otro lado, no pudo conocer los hechos sobre Gulsum porque no pudo hacerla hablar. Emir, que busca al empleado que le hizo la prueba de ADN a Gulsum, no puede encontrar al hombre, pero descubre por las llamadas telefónicas que tiene una conexión con Talas. Emir necesita hacer hablar a Talas para llegar a la verdad. Mientras tanto, aunque Khabidan tuvo suerte y escapó de Gulsum, Hikmet Tarjan desconoce la bomba sobre la que yacía. La carta debajo de la cama de Hikmet contiene respuestas a todas las preguntas para las que Emir busca respuestas. Por otro lado, Kemal quedó literalmente devastado por lo que escuchó. Kemal, que le declaró su amor a Narin, primero se encierra en sí mismo cuando recibe una respuesta negativa. Pero luego no entenderá por qué esta mujer, que arriesgó con acento agudo la muerte por él, ahora quiere divorciarse de él y no enviará a Narin a ninguna parte sin decírselo. Verdad. Oya, que piensa que está protegiendo a su hermano Yamazal, ha obtenido una gran victoria. Sin embargo,